Música 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 Marse en prima Escondidades ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Quieres a mucho Quieres a mucho su padre No le dañes ¿Cómo se puso de bañado? It's nanoDR It's nanod Fueron de los grandes amigos de todo el Perú ¡Fueron de la feira! Cuando el gollo es linda Dios va a ser un niño Cuando el gollo es linda Dios va a ser un niño Recuerdo que no dudas Nos puede olvidar Que no soñaste Lo que es el amor No es que nunca Los puede olvidar Me dice que antes Lo que es el amor Pero fue el estilo Que me hizo cambiar Pero fue el estilo Que me hizo cambiar Ahora no lo digo Desde que me dijo Vas a ser madre Tal vez así No me vuelvo yo Pero no se acerdo Vas a ser madre Tal vez así Deja de ser un malo Y ayer subí Con el otro hombre Que nunca se acerdo Deja de ser un malo Y ayer subí Con el otro hombre Que nunca se acerdo Con el otro hombre Con la herida Y la familia marcha Con la salud Con la salud Y la familia marcha Con la salud 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 Producción Es para lo mismo ¡Sí! ¡Muy bien, Uribe!